¿A qué pilotos ves tú, Roldán, que se les da mejor Mónaco? Pues, curiosamente, no tiene que ver especialmente con el talento Mónaco. Me explico. Hay pilotos que son extremadamente talentosos y muy cracks que llegan a un circuito urbano y despuntan un poco menos que a lo mejor un tío que aparentemente es más errático, se equivoca más o que tiene menos talento. Y en un circuito urbano alucinas cómo va. Porque también hay una parte, no sé si llámalo inconsciencia, miedo, una personalidad particular para ir rápido en Mónaco. Yo corrió tres años en Mónaco, tres veces con el Fórmula 2 y me he encontrado pilotos que dices tú, este es un animal en un circuito urbano. Y otro que digo, pues a este le cuesta un poquito y luego han llegado a hacer cosas muy grandes. ¿Quién veo fuerte? Pues mira, por supuesto Verstappen, que es un tío que yo creo que tiene mucho talento y además tiene esa parte en la cabeza que le hace ser un animal en cuanto a arriesgar en un circuito urbano. Fernando, sin lugar a dudas. No te rías, Porti, yo creo que Nick Debris puede hacerlo proporcionalmente. Ya ganó en Mónaco con F2. Sí, creo que puede hacerlo proporcionalmente mejor en Mónaco que en otros circuitos. Quizás Albon, veremos Albon, que lo está haciendo muy bien este año, pero yo creo que puede despuntar. O sea, por no fijarnos solamente en los puestos de cabeza, ¿no? En cuanto a Leclerc y Carlos, es que Leclerc ha demostrado que Mónaco es sí, pero no. O sea, ha demostrado que se le da muy bien, pero también la lía. Yo creo que esto de correr en casa... ¿Está agafado en Mónaco, Leclerc? Creo que su mejor resultado en Fórmula 1 ha sido un cuarto puesto. Correr, claro, cuando eres español y corres en casa en España, pues España es un país muy grande y yo creo que se vive de una manera diferente a si eres de Mónaco y corres en Mónaco. O sea, es que en Mónaco son cuatro y yo creo que se vive un poco diferente, ¿sabes? Entonces yo ahí me fiaría más de Carlos Sainz en Ferrari que de Leclerc. Más allá de que Leclerc pues tiene unas burbujitas, ¿no? Tiene una... Esto muy especial que le hace en Qualy pues tener un punto más que la inmensa mayoría de los pilotos. Pero bueno, yo me fijaría en esos pilotos, la verdad. ¿Cuál es el punto, los puntos calientes de Mónaco? No vale que me digas que todo el circuito. Déjame uno que digas. Este es el más chungo, ya sea porque hay un bache, porque el muro lo pasas muy cerca. Mónaco tiene algo muy especial para el piloto. Os aseguro 100% que cuando estás en el momento dulce en Mónaco conduciendo, no ves los guardarraíles. Conduces como si no existieran los guardarraíles, como si estuvieras en Paul Ricard. Y eso hace que pegues al muro muchas veces, al guardarraíles roces, ¿no? Y todo lo que son curvas lentas, son antiguolo EPS o según bajas a la derecha a la entrada del túnel, todo esto es domesticable. Pero, por ejemplo, Santa Devota, final de recta, entras, lanzas el coche porque luego tienes una rectita, por lo menos que has a fondo, y es subida. Entonces, ahí le tocas mucho al muro en la salida, le tocas mucho al guardarraíl, de verdad, que la primera vez que le tocas impresiona, luego ya te acostumbras. Y hay una curva que a mí me vuelve loco, que es Tabac. Es antes de la chicane de la piscina, la rápida, esa curva izquierda, juraría que se llama Tabac. Es una cosa loca porque es la única curva rápida de Monte Carlo, entras a fuego, entras sin ver la salida de la curva, es completamente ciega, solamente ves el guardarraíl de la entrada y ves que el guardarraíl sigue, sigue por fuera, pero no ves la salida de la curva. Y entras ahí con un acto de fe que es una de las cosas por las que te hace amar este deporte cuando estás ahí dentro y conducir con ese punto de riesgo y es una gozada. Fijaos cuando veis la cual y las cámaras on board, fijaos lo que es esa curva especialmente. La chicane rápida de la piscina tiene un poquito de escapatoria, así que si te toca la salida te puedes meter fuerte contra el guardarraíl, pero es visible, la curva la ves. Pero yo destacaría eso, destacaría Tabac, destacaría la izquierda antes del casino, que dejas el casino a la derecha. Esa curva izquierda que vienes de subida es absolutamente demencial, o sea, es de no mire patria y espíritu santo cuando entras allí porque es ciega, entras con todo, vas frenando y bajando la velocidad según vas buscando, iba a decir el vértice, no hay el guardarraíl de la izquierda, el piano de la izquierda que no existe, vas buscándolo y esas dos curvas rápidas son espectaculares y como digo es una de las curvas que te hace amar pilotar, la verdad. Gracias. Gracias.